La Real Sociedad quiere a un jugador de la Premier. Hola fan. ¡Qué alegría tenerte aquí! Hoy vamos a hablar de la búsqueda incansable de un lateral izquierdo, ¿tendremos por fin un jugador de alto nivel? La Real Sociedad ha intensificado su búsqueda de refuerzos en el mercado de fichajes, y parece que el lateral izquierdo es su principal objetivo en este momento. Tras descartar opciones como Bernat del PSG y ver cómo Junior Firpo del Leeds se volvía inaccesible económicamente, el club Donostiarra ha puesto sus ojos en un jugador del Arsenal, según ha informado Matao Mouretou en relevo. Esta movida estratégica demuestra la determinación de la Real Sociedad en su búsqueda de fortalecer su plantilla de cara a la próxima temporada. Aunque la opción actual es una cesión por una temporada, el impacto que Kieran Tierney podría tener en el equipo es innegable. A pesar de haber disputado la final de la Community Shield contra el Manchester City, el jugador escocés se encuentra en la sombra de otros dos futbolistas en su posición. La incorporación de Kieran Tierney sería un movimiento de peso en el mercado para la Real Sociedad. Con un valor estimado de alrededor de 25 millones de euros, el lateral izquierdo cuenta con una trayectoria sólida y reconocida en la élite del fútbol. Con 26 años de edad, Tierney ha acumulado 38 partidos con la selección de Escocia, lo que demuestra su calidad y experiencia en el campo internacional. El director de fútbol de la Real Sociedad, Roberto Olave, ha llevado a cabo un viaje estratégico a Inglaterra en compañía de su colaborador Eric Bretas, con la misión de avanzar en las negociaciones para asegurar la incorporación de Kieran Tierney. Este movimiento se suma a los esfuerzos del club Donostiarra por fichar a Dani Van de Vic del Manchester United, lo que indica una ambiciosa postura en el mercado de fichajes. Bueno, aficionado del Real Sociedad, ¿qué opinas del jugador? ¿Sería aceptable este valor? Comenta tu opinión, me gustaría mucho saber qué piensas al respecto. Y mantente atento al canal, porque siempre estoy publicando las últimas noticias del Real Sociedad, suscríbete para no perderte nada.